Hola, muy buenos días a todos. Espero que podamos disfrutar de un tiempo muy agradable en la presencia del Señor. Estoy entusiasmada porque mañana empieza en límite. Imagínate que llegue el avivamiento. Yo quiero estar ahí. Llevo toda mi vida orando por eso y ya no me queda mucho. Entonces, quién sabe, ¿no? Pero es un tiempo especial, un tiempo guau, donde Dios bendice, donde Dios ministra. Yo te animo que si tienes un huequito, que vengas a alguna de las plenarias, a alguno de los talleres, porque va a ser de bendición para tu vida. Bueno, esto es un añadido para los jóvenes, ¿de acuerdo? Cuando estábamos preparando el tiempo de oración y ayuno, estábamos ahí reflexionando sobre reiníciate y en qué áreas de nuestra vida deberíamos de reiniciarnos. Entonces, pues, como visteis, pensamos, pues, reiníciate en tus prioridades, reiníciate en tu adoración, reiníciate en la lectura de la palabra, en la oración. Bueno, se nos fueron ocurriendo a las mentes pensantes que había allí, pues varias cosas. Una vez que ya teníamos el material, un día como que yo sentí una punzada porque nadie había pensado en reiníciate en la misericordia, ¿no? Como que este ministerio, como que lo dejamos ahí, lo tenemos aparcado y como si no fuera mucho con nosotros, ¿no? Entonces, eso como que me dolió. Dije yo, guau, ¿por qué no se nos ha ocurrido? Porque también necesitamos reiniciarnos en la misericordia. Entonces, como ya no tenía remedio, porque ya los materiales estaban preparados, yo le dije, Señor, la próxima vez que me toque predicar, yo voy a predicar sobre reiníciate en la misericordia, ¿no? Y eso es lo que voy a hacer, reiníciate en la misericordia. ¿Por qué? A veces es un tema que pasa desapercibido. Hoy he prometido que voy a estar quieta y no me voy a mover, ¿vale? A ver si lo consigo, porque luego en los vídeos que me cuelgan, hay un rato en donde desaparezco de la pantalla y dije yo, me voy a quedar quieta y hoy estoy aquí agarrada, pegada, con pegamento, ¿no? Pues lo que os estaba diciendo, ¿no? Que ¿por qué? Este es un tema que muchas veces no tenemos presente. Yo creo que es porque pensamos que la iglesia ya tiene un brazo de obra social como es Unida Solidaria y que ellos ya se encargan de esas cosas. Nosotros nos limitamos a contribuir, pues, con los turrones o con cualquier cosa que nos pidan. Van bastante gente a colaborar, aunque que conste que la mayoría de la gente que colabora es gente que no es de la iglesia. Y entonces pensamos que este es algo que ya está cubierto, como que ya hacemos bastante, sí. Incluso cuando alguien pide para algo decimos nosotros ya tenemos, es una frase que yo he utilizado, ¿eh? Lo digo porque yo la utilizo. Nosotros ya tenemos nuestro brazo social en la iglesia y ya colaboramos con la obra social, ¿no? Y no nos damos cuenta de que la obra social, de que la misericordia es algo a la que todos estamos llamados. Cuando yo estaba pensando en un texto que compartir con vosotros sobre la misericordia, hay muchísimos, porque Dios es un Dios de misericordia y quiere que su pueblo sea un pueblo misericordioso. Pero entre todos esos, ¿cuál os parece a vosotros que es el texto que habla de misericordia más usado? A ver, que conste que el grupo anterior no me supo decir. ¿Cuál os parece que es? ¿Quién dijo el buen samaritano? Muy bien, Eunice tenía que ser, ¿eh? Porque Eunice ya controla mucho. El buen samaritano, no se me venía otro a la mente y al corazón, ¿no? El buen samaritano. Vamos a leer entonces en Lucas 10, 25-37. Lucas 10, 25-37. ¿Lo tenéis? ¿No nos lo podéis poner en la pantalla? Si no, podéis acompañarme. Cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por los ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio dos monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre, si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, continúa Jesús, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? El hombre contestó, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz lo mismo. El sendero que iba de Jericó hasta Jerusalén era un sendero que era conocido como la ruta sangrienta. Entre Jerusalén y Jericó hay unos 30 kilómetros de distancia y quiero que os hagáis a la idea que Jerusalén está a 914 metros por encima del nivel del mar y Jericó es una de las ciudades más bajas o la más baja porque se encuentra 300 metros por debajo del nivel del mar. Entonces tú imagínate en 30 kilómetros todo lo que tienes que bajar desde Jerusalén, ¿verdad?, hacia Jericó. Jerusalén y Jericó era un camino que estaba muy transitado porque las dos eran ciudades muy importantes. Jericó era una de las ciudades más importantes del tiempo de Jesús y lo mismo pasaba con Jerusalén. A lo largo de ese camino había cuevas, peñascos, lo que permitía que los ladrones se escondieran y pudieran encontrar a los muchos viajeros que pasaban por allí y atracarlos. Era, no sé, imagínate el callejón más oscuro de aquí de Vigo. Yo he intentado pensar qué zona ahí muy peligrosa, pero es que yo no ando por las noches por ahí, entonces no tengo ni idea. ¿Cuál sería la zona más peligrosa de Vigo? A ver, ayudarme, ¿cuál? Teis, ¿alguien dijo teis? ¿Cuál? Bueno, no estáis acostumbrados a interactuar con el predicador, está claro. Bueno, no sé cuál sería la zona más peligrosa, pero tú imagínate esa zona donde tú le dices a tus hijos, no, no, por ahí no se te ocurra ir de noche y menos solo, ¿no? Pues esta zona todavía era peor que esa, era un callejón oscuro, una ruta sangrienta, donde la gente estaba acostumbrada y normalmente pues iba con miedo. Pues efectivamente por allí iba un hombre y lo atracaron, o sea, le pasó lo que le pasa a muchos en nuestra sociedad, un mal, el de la delincuencia, y lo dejaron medio muerto, medio muerto, no muerto, medio muerto. Entonces, si tú estuvieras en esa situación, tirado en el suelo, tú estarías pidiendo a Dios, Dios, que pase por aquí cualquiera, pero si pasa un sacerdote o un levita, eso ya sería demasiado porque esos son los que me van a ayudar. Ahora tú imagínate si este hombre podía ver algo, que yo me imagino que sí, que algo, algo de consciencia podía tener, cuando ve que primero pasa un sacerdote y el sacerdote, ¿qué hace? Cambia de lado, hace que no lo ve y se va. Ay, pero pronto ve que pasa otra persona y dice, aquí tengo esperanza, pero ese que era un levita, o sea, alguien que trabajaba en el templo, también pasa de largo y hace que no lo ve, ¿verdad? Y así ocurrió con los dos hasta que llegó el samaritano. Ahora bien, nosotros podemos juzgar a estas personas, ¿verdad? Como personas expertas en la religiosidad y podemos hablar mal de ellos y decir, caray, pues menudos cristianos, pero yo te pido por favor que tú te pongas en su sitio, ¿no? Y que tú te imagines, no ya tú, ¿no? Porque yo, por ejemplo, soy muy atrevida y muy inconsciente y a veces hago cosas que no debiera de hacer, pero si mi hija me llama, cualquiera de mis hijas me llama y me dice, mamá, es que estoy aquí en este callejón y estoy viendo una persona tirada en el suelo, yo le diría, hija, corre de ahí, luego cuando salgas llama y haz lo que sea, pero lárgate de ahí rápidamente. ¿Vosotros no haríais lo mismo o solo lo haría yo? No, vosotros no, bueno, vale. Yo lo haría, yo lo haría, ¿verdad? Porque igual el ladrón está ahí vigilando y esperando que venga más gente y te puede pillar a ti. No, por Dios, que no ocurra tal cosa. Entonces no juzguemos a la ligera, ¿verdad? Al sacerdote y a Levita como diciendo, buah, esto yo nunca lo haría. Además, dicen los estudiosos, y a lo mejor esta fue otra de las razones, que tal y como se dice en números 19, cuando alguien tocaba un cadáver, salvo que fuera un cadáver de tu propia familia, quedabas impuro por siete días. O sea, que durante siete días, si este hombre estaba muerto y ellos no sabían si estaba muerto, no podrían oficiar, no podrían ir a la sinagoga, no podrían, pues, ocuparse de sus quehaceres eclesiásticas, ¿no? Aunque es curioso que ellos se estaban olvidando que todo esto formaba parte de su quehacer, pero el quehacer supremo que tenía, por ejemplo, un Levita, era ayudar a las viudas y a los pobres de la comunidad. O sea, que le dieron más valor a una de sus tareas que a las otras tareas. Pero bueno, como fuera, ellos pasaron de largo. Pero como os decía, llega un samaritano. El samaritano de los tres, como ya sabéis, porque habréis oído muchas predicaciones sobre esta parábola, era el que tenía menos obligación de hacerlo. Es más, si fuéramos honestos, al darse cuenta que era un judío, lo que podía haber hecho era pisotearlo y decir, hombre, por fin tengo aquí a un judío y me puedo vengar de él después de todo el daño que ellos nos han hecho. Porque tú date cuenta que cuando los judíos quieren acusar a Jesús, ¿tú sabes cuál es el insulto más gordo que se les ocurre? Samaritano endemoniado. Esto era lo peor. O sea, llamarte samaritano era lo peor de lo peor, ¿no? Pero aquel hombre no pudo pasar de largo. Aquel hombre vio a la persona necesitada, no pensó en qué era, en quién era, en qué estatus social representaba, sino que sólo vio a alguien necesitado. ¿Y qué vio? ¿Qué hizo el samaritano? Pues mira, el samaritano arriesgó su seguridad igual que lo hubieran hecho los otros dos. Él no sabía si allí seguían escondidos los ladrones. No pensó, no calculó. El samaritano probablemente iba a algún sitio o tenía que llegar a su casa o tenía que atender un negocio, pero dejó su agenda para cuidar a aquel que lo estaba necesitando. El samaritano no creo que fuera un hombre riquísimo que le sobrara el dinero, pero aún así estuvo dispuesto a dar de lo suyo para ayudar a esa persona que estaba tirada y que él no conocía. Lo primero que hizo fue muy sencillo, se acercó. Se acercó. Y a veces a nosotros nos da miedo acercarnos a las personas necesitadas, a los pobres, a los que no huelen bien, a los que nos transmiten malas vibraciones, pero él se acercó. Eso es lo primero que hizo. Lo segundo que hizo fue proporcionarle el tratamiento médico que él podía. Todo lo que estaba en su mano para hacer, él lo hizo para aliviar su dolor. Él tuvo que seguir su camino, ¿verdad? Pero él lo siguió andando porque este hombre que estaba tirado en el suelo fue montado en su burro. No sabemos el tiempo que le faltaba para llegar a una posada, pero durante todo ese trayecto, él fue andando y fue acompañando a esta persona. Nos dice el texto que una vez que llegó a la posada, lo atendió, lo cuidó, durmió con él y que todavía le dio dinero y se calcula que el dinero que le dio fue para atenderlo de tres semanas hasta dos meses, dependiendo del tipo de posada que fuera y con el compromiso de que si necesitaba más, él se lo daría a la vuelta. ¿Se podía haber hecho algo más? No. Él hizo todo lo que estaba en su mano. Cubrió sus necesidades físicas, económicas y emocionales. Esto nos habla de la misericordia. Esto es misericordia. Recuerda que el experto en la ley no negó la necesidad de ayudar al prójimo. Él lo tenía claro. Si algo sabía es que había que ayudar al prójimo. Ahora, yo me lo imagino a él, ¿verdad? O a uno de nosotros, hablando con el Señor Jesús de este tema, ¿no? Y nosotros podríamos entrar en un diólogo de este tipo. ¿Y quién es muy prójimo? Le podíamos decir, Señor, por favor, seamos razonables. Sabemos que debemos ayudar a los desdichados, pero ¿hasta dónde hay que llegar? Porque mira que hay muchos que se aprovechan de nosotros. ¿No estarás diciendo que debemos de volcarnos con cualquiera? Con los de mi ciudad o los de mi iglesia ya tengo bastante. ¿Me estás diciendo que todos los cristianos deben de involucrarse a fondo con los que están sufriendo y están necesitados? Ese no es mi don. ¿Habrá otros que lo tengan en la iglesia? Yo no lo tengo. Además, quiero que sepas, Señor Jesús, que tengo una agenda muy ocupada. Trabajo en muchos ministerios dentro de la iglesia. Y además, esta gente no es responsabilidad del gobierno. ¿Por qué el gobierno no pone policías para pillar a los que se están portando mal? ¿Qué culpa tenemos nosotros, los cristianos buenos y que nos comportamos bien? Ten en cuenta que tampoco tengo mucho dinero y lo que tengo lo necesito para mí y para mi familia. ¿No crees que muchos son pobres por su irresponsabilidad? Jesús, ¿lo habías pensado? Y así podíamos seguir hablando con el Señor Jesús exponiendo nuestras razones. Todos tenemos muchas razones que podemos ofrecer para no ayudar al que nos está necesitando. Pero para mí, esta parábola tiene un mensaje central. Siempre hay que buscar el mensaje central en la parábola. Para mí el mensaje central de esta parábola es que es inaceptable la religiosidad si carece de misericordia. Es inaceptable. Puedes tener la mejor doctrina, puedes tener la mejor teología, puedes ir a la mejor iglesia donde se predique unas predicaciones que ¡guau!, tremendo, pero sin misericordia. Es religión vacía. Los dos, ¿verdad? El sacerdote y el escriba tenían toda la religiosidad. El samaritano no tenía nada, pero le fue suficiente para que Dios lo aplaudiera y para que Dios lo pusiera en el centro de la parábola. ¿Dónde estamos tú y yo? ¿Estamos en el centro de la parábola o estamos en los que pasamos de largo? Pero antes de seguir adelante, déjame que defina lo que es la misericordia. La misericordia consiste en obrar para cubrir las necesidades palpables de nuestro prójimo. Es más, es un amor que sale de las entrañas, un amor que duele, un amor que se involucra con los demás. Resumiendo, es como el amor que Dios tiene hacia nosotros. ¿Por qué tenemos que ser misericordiosos? Déjame que te lea 2 Corintios 8-9 un versículo que es suficiente para esto que yo te quiero decir. Ustedes, dice en 2 Corintios, conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudieran hacerlos ricos. Estábamos en la miseria y por su gracia Dios nos vistió con ropas reales y nos sentó en su mesa celestial. Eso es el Evangelio de gracia. Y la gracia es lo que tiene que estar en nuestros corazones. La gracia y los marginados van siempre juntos, porque tú no lo olvides si yo éramos marginados. Tú me puedes decir, pero mira, es que yo no era alcohólico, es que mira, yo no era prostituta. Eras un desecho espiritual, eras alguien apartado de Dios. Cuando tú ves a alguien así, a una persona así, te estás mirando en el espejo, porque eso éramos tú y eso era yo. Espiritualmente éramos iguales. Ellos son unos marginados y nosotros éramos marginados espirituales. Esto es lo que nos tiene que mover a la misericordia. La misericordia y la gracia no nos da derecho a mirar a nadie por encima del hombro. No nos da derecho a decir, tú te lo mereces y tú no, porque así no nos trató Dios. Dios vino y se compadeció de todos y se compadeció de ti y de mí y es lo que espera. Dios te hizo rico para que tú des lo que no te ha costado nada, ganar. La iglesia de Jesucristo tiene que asumir la responsabilidad con el prójimo que se encuentra tirado en el camino. Nos lo han regalado todo y debemos dar todo lo que somos. No hay nada que nos debamos de quedar para nosotros. Tú podrías decir, este es un ejemplo aislado, el del buen samaritano. Es una parábola que está ahí. Esta es una parábola que destruye todas tus prioridades. Hemos orado un día por nuestras prioridades, pues esta parábola destruye todas tus prioridades. La Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, tiene en el corazón a los pobres y a los necesitados. Los pobres y los necesitados están en el corazón de Dios. Dice en Primera de Juan 3, 17, si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Es como si Juan alucinara. ¿Qué me estás diciendo? O sea, dices que tienes amor a Dios y ves a alguien necesitado y no lo ayudas. ¿Cómo piensas que va a estar el amor de Dios ahí? Isaías es un libro, permitirme la expresión, que está con los marginados y con los pobres. Lávense y quédense quietos. Quiten sus pecados de mi vista. Abandonen sus caminos malvados. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia y ayuden a los oprimidos. Defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. A los cristianos se les encarga acordarse de los pobres en Gálatas 2, 10. De las viudas y de los huérfanos en Santiago 1, 27. Que practiquen la hospitalidad con los extranjeros en Hebreos 13, 2. Primera de Tito denuncia el materialismo, pero si hay un pasaje que habla claramente de esto es Mateo 25, 31, 46. Y eso os voy a pedir que por favor lo busquéis y que lo leáis conmigo. Mateo 25, yo os lo voy a leer, porque creo que resume todos los versículos que podrían leer sobre este tema. Y es sobre el juicio final. Entonces, cuando estemos delante de Jesús, del Hijo del Hombre, nos dicen el versículo 34. Entonces, el Rey dirá a los que están a su derecha, vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Y aquí viene, pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces, esas personas justas responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos? ¿O con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el Rey te dirá, el Señor te dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos me lo hicieron a mí. Conocéis el pasaje. Esto no quiere decir que los de asuntos sociales sean los que se vayan a salvar por las obras, quiere decir que somos salvados por gracia y tenemos que andar en obras que Dios preparó para nosotros. Es un pasaje claro, es un pasaje que no merece discusión. O sea, no hay una doble interpretación. No puede venir aquí un teólogo y decir, es que tú lo interpretas mal. Dice lo que entiendo que quiere decir y está claro, ¿verdad? La mayoría de los comentaristas sobre el Evangelio de Lucas mencionan que Jesús le responde al experto en la ley haciéndole la misma pregunta que él preguntó, ¿quién es mi prójimo? Jesús cuenta la parábola que, por otra parte, era un lenguaje muy común en la época y le dice, ¿quién era el prójimo? ¿Cuál era el propósito de Jesús al volverle la pregunta otra vez? Uno de los comentaristas con más experiencia en este tema dice, Jesús está forzando al experto en la ley a dar una respuesta muy diferente a la que le gustaría dar, llevándole a alabar a alguien de una raza que odiaba profundamente. Y eso es precisamente lo que hace el experto en la ley, pero lo hace casi a la fuerza, ni se atrevió a decir quién fue el que obró con misericordia, no se atrevió a decir el samaritano, no se atrevió ni a mencionarlo, ¿verdad? Me resulta tremendo pensar que este hombre tuvo una oportunidad de salvación, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús habló con él y le dijo, ¿cómo dice la ley? Y el Señor Jesús le dice, ¿qué interpretas? ¿Cómo lo recitas? Porque sabéis que los judíos recitaban dos veces al día el semá. Y él probablemente en ese momento fue tocado por el Espíritu Santo y hubiera tenido que clamar, Señor, yo sé que no estoy cumpliendo, sé que no estoy amando a Dios con todas mis fuerzas, ayúdame, porque te das cuenta, estaba delante del Salvador. Pero acorralado y en una esquina, él dijo, yo voy a salir de aquí como pueda. A ver, ¿quién era mi prójimo? Por si le iba a dar alguna alternativa y algún listón que no estuviera tan alto y que él pudiera cumplir. El Espíritu Santo muchas veces nos acorrala a nosotros y nos dice, ¿qué vas a hacer con la gracia que te he dado? ¿Qué vas a hacer con el amor que he depositado en tu corazón? Y no podemos hacer otra cosa más que mirar a los demás y pensar en los demás. La misericordia tiene un impacto que no tienen en las palabras, derrite corazones, elimina objeciones, baja las barreras que se puedan montar sobre los evangélicos. La misericordia, ¿verdad? Lo que no pueden, muchas veces nuestras palabras lo hacen nuestros actos. Y creo que es algo que el Señor Jesús tuvo muy presente cuando dijo, de este modo todos sabrán que son mis discípulos y se aman los unos a los otros. Ahora, ¿cómo llevar a cabo esa obra de misericordia? Me gustaría ya en la segunda parte de mi predicación pasar a una parte más práctica, ¿no? La misericordia a veces pensamos que es cosa de los demás o de unida solidaria, ¿no? O de las personas que ya se ocupan de eso. Pero te voy a decir una cosa, la misericordia es obra de toda persona que ha sido tocada por la gracia de Dios. A veces en las iglesias para evadir nuestra responsabilidad y siempre que estoy diciendo esto yo me pongo en primer lugar porque no soy aquí un alarde de misericordia, lo reconozco. Por eso Dios creo que me habló y me dijo, tú tienes que reiniciarte en este tema, ¿no te has dado cuenta? Y yo me doy cuenta que sí, que tengo que reiniciarme. Pero muchas veces en las iglesias como que estamos discutiendo, entonces la gente empieza a decir, no, no, nuestra función es predicar el evangelio, es el evangelismo, es que la gente conozca a Jesús y que la gente se convierta. Y yo digo, amén, eso es verdad. Pero es que acaso el Señor Jesús no estuvo haciendo el bien a todos los que podía y alguna vez le pidió, no, tú conviértete y luego yo haré el milagro en tu vida. No, el Señor Jesús amó y amó hasta el final y nadie que le fuera a pedir ayuda se marchó sin esa ayuda que él quería dar. Entonces no tenemos que estar peleando que es primero evangelismo, misericordia, las dos van juntas y tú me puedes decir, ¿y qué podemos hacer nosotros delante de toda la necesidad y de todos los problemas que hay en el mundo? Y yo te diría, ¿es que acaso nosotros podemos llevar el evangelio a todo el mundo? No. ¿A quién lo llevamos? A los que nos quedan cerca, a los que podemos. Pues no podemos alcanzar con la misericordia a todo el planeta, pero sí que podemos alcanzar a los que están cerca y a los que Dios ponga en el camino por donde vamos transitando. Podemos discutir mucho tiempo y las iglesias a veces se pasan mucho tiempo discutiendo misericordia, acción social, evangelismo. Bueno, es hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Pero también hay que en las iglesias que dicen, es que cuando tú estás ayudando, estás creando cristianos arroceros. ¿Quién sabe lo que son cristianos arroceros? Nadie. Bueno, pues son aquellos que se supone que vienen porque le estás ayudando. O sea, cristianos cómodos que se acostumbran a que le ayudes. Es lo mismo, es el mismo argumento de antes. Es así como se comportaba el Señor Jesús. ¿Quién es nuestro modelo? Es que él iba mirando, no, no, tú cuidado, tú no sé qué, no, tú estás por conveniencia. Nosotros hacemos lo que está en nuestras manos y Dios se encargará de lo demás. Una hermana cuando acabamos el culto, el anterior culto me decía, es que esto me preocupa porque a veces como que tenemos mucho miedo. La gente se aprovecha de nosotros, ¿no? Siempre esto es algo que está ahí. ¿Hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo tenemos que ayudar? Y yo le dije, mira, la misericordia, la marca, la misericordia. Cuando en el momento que ayudar a una persona le esté perjudicando a esa persona, pues será el momento de decir para. Pero no tenemos que tener tanto miedo y pensando que todo… y si se aprovechan, el Señor es el que sabe todo y el que juzga todo. Que no te detenga eso para que la obra de misericordia siga adelante. ¿Por dónde empezamos? Después de todo esto, ¿por dónde empezamos? Pues a mí me gustaría echarte un reto, lanzarte un reto muy sencillo. Yo creo que la primera organización que se tiene que ocupar de la misericordia es la familia. Es tu familia, es mi familia. Sea quien sea quien forme tu familia, ya tengas una familia con hijos, seas tú solo con tu marido, no tengas hijos ni tengas pareja, eres tú tu familia, la misericordia empieza por la familia. Isaías 58 dice, compartan su comida con los sabrientos y den refugio a los que no tienen hogar, denle ropa a quienes la necesitan y no se escondan de parientes que necesitan su ayuda, dice Isaías. Tú fíjate lo que nos está diciendo. ¿Alguna vez has hablado con tu familia de cómo quieres ejercer la misericordia? ¿De qué principio os va a seguir? Cuando veis a alguien pidiendo en la puerta del supermercado, ¿habéis tomado una decisión de lo que vais a hacer? ¿Habéis tomado la decisión de decir, yo siempre doy? ¿Hay quien tiene? ¿Yo siempre le doy algo? ¿Por qué? El Señor Jesús dice que al que te pide dale. Y otros que dicen, no, no, yo doy un bocadillo. O no, no, yo me paro a hablar con él. Pero tú y tu familia y tú como cristiano tienes una decisión de hacer con esas personas. ¿Te estás preocupando de apartar un dinero de lo poco o lo mucho que te sobre para ayudar a alguien? ¿Tienes tu fondo de misericordia dentro de tu propia familia? ¿Estás con el ojo abierto para ver quién puede estar cerca? ¿Estás mirando quién te puede necesitar? Porque esto es algo que tiene que partir de tu propia vida y de tu propia familia. Yo te animo a que lo hables, a que toméis una postura. Cuando ocurre una tragedia, ¿cómo vamos a ayudar? ¿Qué vamos a ayudar? ¿A quién vamos a hacerlo? O sea, no puedes dejarlo a la improvisación porque hemos recibido de gracia y de gracia tenemos que dar. Y porque es lo que el Señor haría. ¿Qué el Señor haría? ¿Qué el Señor haría delante de la persona que está pidiendo? ¿Qué el Señor haría delante del necesitado? Es lo que nos tiene que mover. ¿Somos sensibles? ¿Estamos siendo sensibles a dónde está mi prójimo? ¿Estamos buscando el prójimo o simplemente estamos tan atareados que no tenemos ni tiempo para ver dónde está ese prójimo? A veces tenemos que abrir los ojos porque mira, hay gente que ante un problema pide ayuda y no tiene ningún problema. Estoy mal, necesito ayuda. Pero la mayoría de las personas no van a dar ese paso. Y eres tú y somos yo quien tenemos que verlo. A lo mejor en los grupos de conexión o en la oración. Hay muchas maneras de que tú puedas ver quién te está necesitando. Esto a nivel personal. A nivel personal y de familia toma una decisión de lo que vas a hacer con la misericordia. Ahora, como iglesia. Como iglesia muchas veces echamos balones fuera y decimos, bueno, eso es cosa de los líderes, es cosa de los pastores. Te voy a decir algo. No, es cosa tuya y mía. Es cosa de los miembros. Nadie te puede obligar a que ejerzas misericordia ni nadie te lo puede impedir. O sea, es igual que me dices, es que mi iglesia no me deja evangelizar. No, no. ¿Cómo no te van a dejar evangelizar? Tú puedes evangelizar todo lo que quieras. La misericordia no tiene límite. Ahora, lo primero que yo te preguntaría, a ver si me podéis pasar las preguntas, que no me di cuenta de que tenía ahí el power. Vale. La primera pregunta que me debo de hacer. ¿Existe una necesidad humana en particular que haga vibrar mi corazón? Quiero que lo pienses. ¿Qué necesidad humana hace vibrar tu corazón? No todos somos sensibles a los mismos problemas. Unos son a los mayores, otros son a las prostitutas, no sé. Bueno, no quiero empezar a enumerar ahora. ¿Qué necesidad humana hace vibrar tu corazón? Te dejo un ratito para que lo pienses. Te dejo un poquito ratito porque es que yo soy muy rápida en mis pensamientos. La segunda pregunta. ¿Qué recursos personales, emocionales y espirituales tienes para suplir esa necesidad? Porque un deseo por ministrar no es suficiente. También tenemos que tener la habilidad. A veces se nos ocurren muchas cosas fantásticas y maravillosas y las decimos y esperamos que alguien las haga. No, no. ¿Tú qué habilidades tienes para hacer eso? Me gustaría hacer un hogar de ancianos. Bueno, vale. ¿Tú tienes el don para estar con los mayores? ¿Tienes la preparación? ¿Sabes hacerlo? Porque ante un ministerio como estos siempre debemos de depender de Dios, pero también tenemos que valorar lo que nosotros tenemos que aportar. En tercer lugar, hay por lo menos dos o tres en la congregación que compartan tu carga. Porque a veces, si solo tienes tú esa carga, ora y espera que Dios levante esa pasión en otros corazones. Pero a veces te vas a dar cuenta de que la misma idea que tienes tú la tienen cuatro o cinco personas. Guay, eso ya es una multitud. Ahí ya se puede empezar a trabajar. La cuarta pregunta. ¿Realmente existe una vacante para tu ministerio? ¿Se podría llevar a cabo en la iglesia? ¿Ves posibilidades de hacerlo? Y la quinta pregunta. Antes de comenzar, ¿realmente has calculado el costo? ¿Has calculado con cuidado lo que este ministerio te va a requerir? Y si realmente estás dispuesto a comprometerte. Y una cosa muy importante, ¿lo has compartido con tu familia? Muchas veces nosotros nos metemos un ministerio, no lo hemos compartido con la familia y luego la familia viene y nos recrimina. Es que estás mucho tiempo fuera, es que te dedicas a esto, es que no estás en casa. Por eso siempre, aunque la familia no esté directamente involucrada, hay que decir, familia, yo voy a hacer esto, ¿me vais a apoyar? Y si la familia te dice, te apoyamos, adelante, pues debemos de seguir adelante. Pero hay que contar con la familia. Yo me acuerdo cuando hice oposiciones, yo le dije a mi familia, familia, a partir de ahora no voy a cocinar, no voy a limpiar, no voy a hacer nada. ¿Estáis dispuestos a apoyarme? Y bueno, por lo menos Juan Marcos dijo que sí. Pero hay cosas que uno no puede hacer solo, no puede hacer solo. Yo te estoy hablando de dos años, ¿eh? Que la familia te tiene que apoyar. No penséis que fue un apoyo cualquiera. Hay veces que la gente está tan comprometida con la obra de Dios y tiene que contar con la familia para que lo haga, para que oren, para que le apoyen, ¿verdad? Y entonces vete adelante con lo que haga vibrar tu corazón, porque de ahí solo va a salir algo nuevo. La misericordia no es un fin en sí mismo, es la manera de traer el reino de Dios a la tierra, igual que la predicación del Evangelio, ¿verdad? Nosotros vemos a las personas de manera integral, ¿verdad? No solo es la parte espiritual, también es la parte física y la iglesia tiene que trabajar en la persona también integral. Yo no sé si tú has pensado, pero la gente que dice que la iglesia lo que tiene que hacer es predicar el Evangelio y que lo demás, pues es cosa de las otras organizaciones, es gente que suele vivir en barrios bastante acomodados, con una buena sanidad pública y con unos buenos colegios públicos. Probablemente, si yo estuviera en África, no tendría que estar predicando esta palabra, porque ellos saben que el Ministerio de la Misericordia es algo fundamental, tienen que ayudar a todos los que pasan por allí y a todos los que están a su alrededor. Nosotros, a veces, hemos depositado esta responsabilidad en las autoridades y son las autoridades las que tienen que ocuparse. Y eso es verdad, pero eso no quita la responsabilidad de nosotros que hemos recibido todo de gratis y que tenemos que ministrar y ayudar a los que están a nuestro alrededor. Solo un número reducido de personas vivimos en condiciones relativamente seguras. En nuestro tiempo, la guerra, el hambre, el racismo, la delincuencia, los emigrantes están por todas partes. Podemos recluirnos y podemos decir que todo es maravilloso, pero nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Realmente tenemos una perspectiva real del mundo en que vivimos? Estaba compartiendo con mi grupo de conexión de un chico africano que fue a estudiar un año en un seminario de Estados Unidos y cuando en la iglesia una hermana le preguntó, ¿qué te llevas de este año aquí? ¿Tú sabes lo que él dijo? No, los buenos estudios. Él dijo, durante un año no me he tenido que preocupar de lo que tengo que comer. Aún hay gente que está pasando hambre, aún hay gente que está sepultada debajo de los ladrillos, aún hay gente que está viviendo la guerra. A veces vemos una parábola como esta y pensamos, ¡guau, qué bien le estuvo a este escriba que vino a preguntarle a Jesús! ¡Menuda lección le dio Jesús! Pero tú no te has preguntado que igual, este escriba, ¿verdad? Tenía una fe más ferviente que la tuya y que la mía. No te has preguntado que si tal vez Jesús estuviera hoy aquí, nos daría esta misma parábola y nos explicaría lo mismo y te diría, ¿quién es tu prójimo? ¿Por qué nos creemos mejores que ellos? ¿Estará pensando Dios que realmente somos mejores que ellos? O tal vez aún somos peores porque hemos conocido la gracia y la hemos enterrado en nuestras iglesias. Le voy a pedir al grupo de alabanza que baje. Hay muchos tipos de necesitados. Ponerme la última, por favor, ya para terminar. Y yo lo que me gustaría preguntarte a ti es, ¿cuándo fue la última vez que viste a una prostituta y te ensuciaste y gastaste tu tiempo en hablar con ella? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Has hablado alguna vez con una prostituta o has pasado de largo? No sé si tú lo has hecho, pero a lo mejor lo que necesita es alguien que hable con ella. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste un tiempo hablando con un trans y de todo lo que él pasa, lo que está suponiendo para él, sin entrar a juzgar, simplemente escucharlo? ¿Quién lo ha hecho? ¿Lo ha hecho alguien de los que está aquí alguna vez? Yo tampoco nunca lo he hecho. ¿Será que vivo tan recluida aquí que ni conozco trans a mi alrededor? ¿Cuándo fue la última vez que viste a un extranjero, te acercaste a él y tuviste tiempo para escucharlo? Y para preguntarle cómo te sientes en una tierra que no es la tuya, cómo echas de menos a tu familia. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste esto? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste con una persona que su familia está totalmente desestructurada, que no tiene nada a que agarrarse, que no tiene nadie que sea su sostén? Y le dijiste, estoy aquí y quiero escucharte. ¿Cuándo fue la última vez que ensuciaste tus manos? Tal vez nuestras manos están demasiado limpias. Mira tus manos. Es bueno que estén limpias, pero no es bueno que no estén impregnadas del amor de Cristo hacia los demás. En esta hora, yo quiero que tú pienses con qué vibra tu corazón y que tú delante de Dios, como familia y como persona, te comprometas a hacer aquello que Dios quiera que tú hagas. Yo no te voy a decir lo que tienes que hacer, ¿verdad? No te voy a dar una lista enorme de áreas donde puedes servir, porque yo creo que todos lo tenemos presente. Pero ¿dónde Dios te está llamando? Y te voy a pedir que tú respondas al llamado del Señor. Señor, sea el que sea, por favor, no seas indiferente a esta palabra. Reiníciate en la misericordia. Igual lo hemos dejado, igual hemos pensado que esto es para unidad solidaria, pero en esta mañana el Señor Jesús te pregunta, ¿dónde está tu prójimo? Y tú, ¿qué le vas a responder? Le voy a pedir al grupo de intercesores que venga adelante para que ellos puedan orar. Si tú necesitas oración, a veces uno está trabado en sus propios pensamientos y necesita que los demás oren por ti, déjame decirte que el ministerio de intercesión es el mayor ministerio de misericordia que conozco. En serio, en serio. Para interceder por los problemas de los demás, por las necesidades de los demás, tienes que tener mucha misericordia en tu corazón. Yo estoy muy agradecida al Señor por todas las personas que ministran, que no veo aquí a ninguna. ¿Podéis animaros, gente? Venir. Estoy muy agradecida porque son personas que a veces dejan sus propias preocupaciones para volcarse en las preocupaciones de los demás. Ya me pasó mucho. Os iba a contar una historia, pero ya me pasó mucho. Vamos a orar. ¿Están todos los intercesores? Muy bien. De este lado solo tenemos a Laurita. ¿No hay nadie más para orar? Bueno. Sí, Padre, que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Porque si estamos aquí, porque si algo somos es por tu amor, Jesús. Hemos sido apresados por tu amor, por tu compasión. Nosotros no somos mejores que los que están tirados en el camino. Simplemente tú has tenido misericordia de nosotros. Tú nos has rescatado, nos has dado un nuevo nombre. Nos has sentado en tu mesa celestial. Y ahora, Señor, lo que tenemos queremos compartirlo con los demás. Yo te pido, Señor, que la misericordia de Cristo pueda estar en nuestros corazones. Que tú hagas latir nuestro corazón por lo que está latiendo tu corazón. Que no miremos a otro lado. Que tengamos los ojos fijos en aquello que tú nos estás mostrando, Señor. Y que en todo lo que hagamos te podamos dar a ti la gloria y la honra. Queremos tener tu corazón, Padre. No queremos ser de otra manera. Queremos que aquellas cosas que te tocan a ti, nos toquen también a nosotros. Aquellas cosas que te hacen llorar, Dios, nos hagan llorar a nosotros. Aquellas cosas que te quebrantan, nos quebranten a nosotros. Aquellas cosas que te hacen reír, nos hagan reír a nosotros. Oh, Padre, no queremos ser indiferentes. Queremos que tu gracia nos toque, que tu misericordia nos persiga. Que tu amor esté en nuestras vidas ahora y siempre. Y a ti te doy la gloria, te doy la honra. Porque tú eres bueno, Señor. Porque nadie hay como tú y mí lo habrá. Señor, porque tú has vencido. Porque tú reinas, porque tú triunfaste. Aleluya, Jesús. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.